Vamos ahora también, todo bien. ¿Y tu hermano? También, el amigo viene de mano. Venga, lo vamos a buscar. Y yo. ¡Jajaja! Aquí trabajaba, aquí tú le van, aquí pasa. Aquí yo trabajaba, esta casa ganada. ¿Qué es mi viaje? ¿Qué es? Estaba encargado de la casa. ¿Y con qué te fuiste? ¿Eh? Me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. Uy, porque... No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gustaba. Horro Beta. You gotta gust me like that. This video, but... Monte Waterlee . 3 Típico. Típico. Te summito. ¡Tiene Čpresno. Cujuktica. Sería Típico.